Ves ese en, ves ese en Mi amor hoy es 14 de febrero Si mi amor que linda fecha Llevamos un año Ya pues Pero si tienes dinero Pero para todo hay solución Mira nomas Ya ves mi amor Para todo hay solución Y ahora que hago Ya mañana 14 ¿Qué más güey? ¿Qué más mijín? Yo ya nada aquí preocupado loco ¿Por qué güey? Porque es mañana 14 Ah, tú quieres ir a poner la ceniza No cabrón, eso no ¿Qué? Tú peladas, la mía ¿Cuál peladas? Ya no tendrás Venga, ve yo Ve, ve ¿Ya ves por qué güey? Y ahora utiliza la vieja confiable ¿Cuál güey? Llámale, ¿le terminas pa? Sí, no, ve Chiverazo, ve Chiverazo Aló 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 mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Con tu primo Con tu primo Eres una mentirosa A ver, yo escucho otras voces ahí Terminamos No quiero saber nada de ti Ya, no, no No, no vales la pena Yo no valgo la pena para ti Esto ya no puede continuar más ¿Ya mijín? Chiverazo Todo bien Y ahí sí volvemos el 15 Y no ha pasado nada ¡Muñe! 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 ¿Cómo te vas a ok? que onda miso? yo mi rey león, todo es ready dele ya queja que anda pasando mi jin todo mundo danse a moja hasta los perros brothers no es lo que hoy es catorce de febrero y ya compraste el regalo para tu novia mi jin no tengo novia, si vos tienes novia yo tampoco mi jin No, 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 esto no puede estar pasando. Me dan asco, me dan asco. El 14 de febrero puro materialismo. Si después vos te ayudas a tirar con ocho, me dan asco. Asancando rosas del parque, no, ni flores, me dan asco. Francamente, me dan asco. Me dan asco, puro materialismo el 14 de febrero, asco. Hoy, el 14 de febrero, hoy el gran día, hoy me declaro esa Juana. Tanto tiempo y no le pude decir esto. Ya le compré estas rosas y este peluche. Vamos allá, vamos allá. Ay, ahora sí, ahora sí. Oye, espera, esa no es la Juana. ¡Juana! ¡Jordan! ¿Qué haces aquí? Oye, tengo algo importante que decirte. ¿Y este peluche y esas rosas para quién son? Uy, ni sabes, güey. Todo este tiempo he estado aquí. ¿Verdad, güey, man? Ya, güey. Y estoy vendiendo todo el día este peluche. No me quieren comprar. ¿Cuánto por el peluche? 20. Y por las dos asundolas. Ya. Todo bien, güey. Gracias, güey. Qué lindo. Sí. Mi amor, te hiciste aquí para darte una sorpresa. ¿Y qué será, mami? ¡Ay, oh, my God! Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con él. Y recorrer el mundo en su velero y navegar. ¡Ay, na, na, navegar! Y se marchó y a su barco le llamó.